ahí está matías señor como andamos todo tranquilo que moto vamos a probar hoy vos sabes la tenés muy clara decime más o menos así sin verla dame una característica copada de la moto bueno en una moto de cilindrada media alta que está hecha específicamente por ducati pero para el off road muy nuevo muy novedoso porque ducati empezó las pistas después largo al turismo largo al urbano y ahora está con esta moto puramente off road con unas características muy muy buenas increíble un poco el tablero vamos a ver ahí 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 se ve el loguito ducati se prende y bueno ahí tenemos nos botonó el tablero gente pero bueno le voy a estar mostrando imágenes después con el celular con mejor calidad vamos a probar acá la ducati desert la verdad que es increíble salió este año este mes salió acá en uruguay llegó hace la presentamos el miércoles la presentaron el miércoles gente y está acá en el evento así que bueno vamos a probar lo voy a seguir a él un ratito y bueno la verdad que encantado vamos a ver cómo suena vamos a poner micrófono acá al lado el sonido música bueno vamos a seguirlo a ella a matías que se va con una de las scrambler así que vamos a hacer una vueltita gente la verdad muy muy emocionado como hay gente no sabe que tengo está probando esta moto creíble gente acaban de cerrar el paso acá bueno pasamos por uno de los están no pasa nada no la gente cómoda cómoda está tenemos ahí el tablero tenemos velocidad digital cuenta vueltas digital también puesta en marcha tenemos un montón de información que yo no tengo no existe pero es un punto de información www.recol Kevin se va regulando ahí se siente la potencia gente vamos a darle un poquito ahí jajaja jajaja increíble gente Yo bajo la curva No se siente pesada para nada Cuando estás arriba Así que no, nada, gente Increíble Increíble Puño, el puño tiene mucho grip Gente, mirá, tengo la mano marcada Tiene mucho grip Además que me estoy agarrando Porque si se me cae esta moto, gente Tengo que abandonar el proyecto para pagarla Increíble, gente Estoy probando el ABS Que se siente un poquito Tampoco quiero probarlo demasiado Bueno, volvemos a entrar Al predio Después de la pequeña vuelta que dimos Como le estaba comentando Es la primera vez que utilizo una moto de tan alta cilindrada Y la verdad que Desde que la vi salir Desde que la vi salir Que Ducati la estaba por sacar La verdad que me voló la cabeza Y tener la oportunidad esta de poder probarla Una gente increíble la vueltita Encima en este lugar tan hermoso Con tantas motos, ¿no? Es increíble Bueno, llegamos acá al stand Que tienen motos acá en Uruguay Que nosotros no tenemos Increíble No hay nada más en el lugar